Lo que da, vamos amiga, en 3, 2, 1, ¡vamos! Impresionante, Natu no tocó el carrito, vino otro viento y llevó el carrito más allá. Oh, vos de que te has jodido el viento, Oru. Sí, vino otro viento. Ay, mucho, se sopló el viento. Cuidado. Viento, bueno. Atención, ahí vale de supermercado, está confirmando a Wilson de producción, el que tiene la plata. Él es el que en realidad tiene la plata. Sí. ¿Está pesado, Natu? Oye, más o menos. ¿Más pesado que qué? Más o menos así, entendemos. Qué hortellado, Prey. No, venía. ¿Por qué? ¿Por qué? Me abrazo. Ella te está mirando mal, mira. Bueno, mientras Natu trata de conquistar nuevamente el corazón, me lo he dicho. Yo te cuento, Cornelia. Te llevas en esta tarde fresquita, especial para ir a buscar ya tu merienda, amiga. Sí. 300 mil guaraníes en vale de sopa. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¿Algún saludito más que quieras recibir, Cornelia? Sí, a mi marido. ¡Epa! Fue lo más importante. Máximo. Máximo. A tu amor, Máximo. A mi amor. Máximo se llama, Pico. Para vos. Ahí está, para vos. Ahí está. Beto, Máximo. Gracias, Cornelia, por visitarnos. Igualmente. Un placer. Bueno, jugamos entonces con soledad en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Ay, hijo, este sí se fue el Diego, ¿no? Nosotros tenemos que disimular ya de alguna manera. ¿Quién es nuestro dire hoy? ¿Quién es? Carlito. ¿Parchelo? ¿Así no? Carlito, ¿qué político que somos? No, 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 porque así Carlito, no sé, tipo, le enfoca a Carly. Claro, algo. Alguien, ¿verdad? Para que no se note tanto lo que hacemos. ¿Qué se lleva Solen a tú? Madre santa, mi rodilla. ¿Escuchaste? No, por suerte. Bueno, se lleva Solen 300 mil, Maralí. Bueno, felicitaciones, Solen. Saluditos, amiga querida. Sí, para mi hija, para mis sobrinitos, a Micael y Melissa, a mis primos Arturo, Ale y a mi sobrino Maxi. Gracias, amiga. Dale. Ahí es. ¡Ay, pues, esperá, te voy a contar. 3, 2, 1, ya está. Ahora, tiempo, vamos a perder tiempo. Se va la plata con Luis. Pero Luis, ¿as por un serio? Bueno, acá hay doble tarjetón. Me encanta. ¿En serio? ¿Cuánto es? 200 más 100 de Andú. 300, Orus. Eso se lleva, nuestro querido amigo. Entonces, en Vale Supermercado, felicitaciones y nos vamos hasta...